Hola queridos amigos, que nos escuchan y nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook y Youtube. Esta es una pequeña transmisión para presentarles el máster que va a comenzar el próximo lunes 29 de marzo. El máster completamente online de ortopedia y ortodoncia miofuncional postural, RMP. Junto con el maestro Orlando Olivi vamos a desarrollar este máster de tres años para orontólogos y para técnicos. Un máster totalmente innovativo que va a formar juntos odontólogos y técnicos para la ortopedia. Un nuevo método de estudio, un nuevo método de estudio, cómodamente desde su hogar, desde sus casas, con su PC, su tablet o su smartphone, van a poder seguir nuestras lecciones, estudiarlas y luego reverlas para repaso. La ortopedia, la ortopedia desde el nacimiento en toda la edad evolutiva, quizás la disciplina más importante de la odontología. Y la ortodoncia al final del crecimiento durante toda la vida. Para todos los odontólogos, para todos los técnicos, teoría y práctica online. Para todos los odontólogos, es decir, para odontólogos con y sin experiencia en la materia. Los que no tengan experiencia van a poder formarse desde cero. Los que tengan ya experiencia van a poder volcarse a la ortopedia y la ortodoncia de la RMP. Con poco se obtiene mucho más. Una inversión mínima. Este máster sea en costo como en materiales. Van a poder tener el seguimiento directo del tutorial. El seguimiento directo del tutorial es importante. Es un seguimiento personal. En el caso de los odontólogos, por su servidor, el profesor Guirroca. Y en el caso de los técnicos, por el maestro Orlando Olive. Los estudiantes van a trabajar con sus pacientes. Van a seguir durante todo el máster guiado de la mano con sus propios pacientes. Este máster tiene un aula virtual interactiva dedicada para él. Los estudiantes van a tener una documentación especial en ProVox. Y las clases en directa quedarán registradas. Con la posibilidad de volver a verlas y repasarlas en su casa. Un programa completo de la teoría a la práctica. Con un diagnóstico holístico. Es decir, un diagnóstico local y general del paciente. Y con un trabajo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Un trabajo con todas las ciencias de la salud. Para los técnicos. Está dirigido a técnicos con experiencia y sin experiencia en aparatos ortopédicos. Van a ser formados por el maestro Orlando Olive. Con una inversión mínima para poder construir los aparatos y dispositivos de la RBB. Y también van a tener un seguimiento directo, tutorial, personal. Cada uno de ellos con el maestro Orlando Olive. Van a trabajar con los dispositivos que se van a construir a los pacientes de nuestro curso. También con un aula virtual interactiva dedicada. Y con una documentación personal también en una carpeta de Dropbox. Y con la posibilidad de ver las clases registradas una vez terminadas. Un programa completo para ellos. Desde la proyectación a la construcción de los dispositivos. Estudiando junto con el odontólogo para el cual van a trabajar. Van a aprender a construir todos los dispositivos de la RMP. Desde el regulador, a los microplanos, al reprogramador. Y bueno, vamos a ver en un pantallazo global. Algunos resultados que se obtienen con la ortopedia de la RMP. El regulador biofuncional postural de Roca. Es un regulador de uso nocturno. Es un dispositivo de uso nocturno. Único que va a seguir durante todo el trabajo ortopédico de los pacientes. Que trabaja en forma tridimensional. Los tres sentidos del espacio. Y como su nombre lo dice, es un excelente regulador de la función que guía el crecimiento y lo estimula. Trabajo local y general en el cuerpo del regulador. Cómo corrige el crecimiento dentro del violar. Y también la postura. Efectos mágicos con un uso nocturno. Como están viendo en estos pacientes. En esta visión de pacientes que va corrigiendo desde que el niño es consciente de poder utilizar el aparato. No hay una edad de comienzo. Nosotros comenzamos muy pequeñitos con los pacientes. Y se obtienen resultados mágicos, indudablemente. Resultados sea el proceso dentro del violar. Sea también en la parte postural. Esto es lo que van a aprender en el máster a través de los tres años de duración. La formación es una formación que va a seguir luego también. Formación continua. Nosotros seguimos a nuestros pacientes durante toda su evolución. Y seguimos a nuestros estudiantes durante la formación y después de la formación. Entonces, lo importante es que entiendan que es un máster de seguimiento personal. Eso yo creo que es un elemento vencedor. Donde un profesional con experiencia sigue a los alumnos en forma directa. El ideal, como decimos nosotros, es la comunicación directa con nuestros estudiantes. La comunicación directa con nuestros estudiantes. Eso es fundamental. Vamos a mostrarles un pantallazo de la formación del programa que van a estudiar. Es un programa muy, muy completo que va desde el diagnóstico local al diagnóstico general. Y eso es importantísimo en ortopedia, dado que nosotros vamos a trabajar con un individuo en crecimiento. Es un máster de tres años que va a tener dos clases semanales y un fin de semana de práctica intensiva. Como ven ahí, en la página de Silverstone, los que quieran pueden entrar en la página y verlo directamente. Vamos a estudiar el diagnóstico global. La postura asociada al crecimiento, indudablemente. El diagnóstico del sistema estomatognático. El diagnóstico bioquímico, importantísimo en el crecimiento, la alimentación, las intoxicaciones. El diagnóstico posturométrico, es decir, la medición de las alteraciones. Vamos a estudiar la ortopedia desde su comienzo. Crecimiento, crecimiento del maxilar, crecimiento del cráneo, crecimiento del tercio medio. Los factores que determinan ese crecimiento. La etiología hereditaria y adquirida de las principales anomalías. El diagnóstico desde el punto de vista cráneo-facial y desde el punto de vista postural. Vamos a estudiar las disfunciones. Vamos a estudiar el sistema neuromúrculo esqueléctrico. Vamos a hacer el estudio radiográfico de nuestros pacientes. Vamos a hacer cefalometría clínica. Vamos a estudiar modelos estáticos y modelos dinámicos en el articulador. Vamos a estudiar la famosa postura, cambio de postura mandibular terapéutica. Biomecánica funcional y postural de la RMP. Vamos a estudiar lo relacionado con la articulación temporomandibular y el resto del cuerpo. La proyectación y construcción de los dispositivos. La activación de los dispositivos. La biomecánica ortodóntico-funcional de la RMP. Desde la proyectación de los brackets hasta la colocación, hasta la activación. Las distintas biomecánicas de la RMP. Muy simple y muy económica. Vamos a ver también las maniobras osteopáticas craneofaciales asociadas a la ortopedia. Se va a estudiar la terapia de reeducación biofuncional. La ergonomía postural. Los ejercicios proprioceptivos. La terapia cráneo-sacral asociada a la ortopedia. El análisis clínico y posturométrico del paciente. El control oclusal final de ese paciente. La terapia bioquímica asociada a la ortopedia. Introducción a una pequeña masoterapia sin agujas. Nociones de laboratorio. Desde la historia, la construcción del regulador. La comunicación entre técnico y odontólogo. Estudiar desde que se construye un modelo de yeso hasta un modelo dinámico. Y la construcción, obviamente, de los dispositivos. Con todos sus componentes. Guiados por el maestro Holandolín. En esta página, si ustedes pinchan, se van a poder registrar y van a poder abonar la cuota de inscripción. Empieza, recuerden, el 29 de marzo. Tenemos las últimas, últimas plazas en nuestro máster. Pequeño currículum de su servidor y pequeño currículum del maestro Holando Olivi. Espero que en esta pequeña, pequeña información hayan entendido la esencia del máster de la RMP que comienza el día 29 de marzo. No se pierdan esta oportunidad. Son pocas plazas. Para poder tener un seguimiento directo, es necesario tener pocas plazas, pocos alumnos, para que los podamos seguir en forma directa y personal. Espero verlos próximamente en nuestro máster. Un abrazo a todos los seguidores de la RMP en nuestras páginas de Facebook y de YouTube. Hasta la próxima comunicación de la RMP online. Gracias. Gracias. Gracias.